Están ahí los taxis, como lo llaman ellos, y si se montan en los taxis, cuando bajan de pedir, se le preguntan ¿cuánto se ha sacado? Y entonces... Los taxis de la droga, que llaman. Sí. Estación de metro Sierra de Guadalupe, en Villa de Vallecas. Desde aquí salen decenas de coches que transportan toxicómanos. Destino, la Cañada Real. Él es uno de los clientes de los conocidos como taxis de la droga, Las Kundas. Todos los días tienes que esperar aquí para ir para allá. Eso. ¿Y ustedes como vecinos de aquí ven mucho movimiento de toxicómanos de un lado para el otro? Sí, que se ve. Sí, sí. ¿Cómo lo viven en el barrio eso? Pues aguantando. A ver qué pasa, ¿eh? Sobre todo en esta estación, ¿no? En la del metro Guadalupe. Sí, sí, sí. ¿Pero cuánto te gastas en droga al día? Hombre, yo gasto el menos menos posible. No hay una cantidad exacta, no sé. Bueno, pues podría hablar de un gramo, pero puede que haya días que te pongas un gramo, días que te pones menos, días que te pones más. Alrededor de los 50 pocos. ¿Cuántas euros al día? Esto, una vez que te enganchas, se queda para toda la vida, tío. ¿Y las Kundas de aquí a dónde salen? A La Cañada. Aquí ya no hay terminación. Minutos después, vemos como un hombre se acerca a recoger a un grupo de personas. Estamos viendo como se han subido cuatro personas en ese coche. Los han ido a buscar a la estación de metro y vamos a seguirlos para comprobar si se trata de una cumba. Como creíamos, el coche en estos momentos, ese coche gris que salía de la estación de Sierra de Guadalupe, entrando en La Cañarra, al Toto, parece indicar que se trata de una cumba. Tras una hora dentro de La Cañarra real, ha salido el mismo coche que entraba y los vamos a seguir a ver si vuelven a la estación de Sierra de Guadalupe. Seguimos detrás de ese vehículo y de momento no se ha bajado ninguno de los ocupantes. Vemos que se han parado en Santa Eugenia y se están bajando ahora todos los ocupantes que estaban en el interior de este vehículo. Vamos a intentar hablar con el conductor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy haciendo un reportaje de los vehículos que van a La Cañarra real. ¿Has estos trayectos a menudo? Sí, de verdad, en cuanto a ti. ¿Sí? ¿Y cuánto cobra por trayecto? Eso no lo puedo decir. Estoy siguiendo en los de la Lí. Sí, por eso. Era para preguntarles que estamos haciendo un reportaje. ¿Alrededor de cuánto? ¿Cuánto? Cinco. Cinco euros. Cinco euros.